Esta semana los representantes del presidente encargado de Venezuela tomaron varias sedes diplomáticas en los Estados Unidos, mientras que en ese país suramericano la policía política de Nicolás Maduro detuvo a Roberto Marrero, ingresando de madrugada a su vivienda. Mientras que en Estados Unidos el presidente Trump mostró una inusual simpatía y admiración por su par brasileño Jair Bolsonaro, cuyo predecesor fue detenido en Sao Paulo por cargos de corrupción. Soy Alejandro Ramírez, lo invito a que no se pierda nuestro resumen semanal en el Noticia Mundo, este sábado y domingo por CB24 y por EBTV Miami. Nos vemos.